San José Cañaltepec, Santa María Chilchotla, Teotitlán, Oaxaca, a 2 de octubre de 2022 Comunicado sobre la ilegalidad en la compra-venta de terrenos comunales de Cañaltepec al pueblo del municipio de Santa María Chilchotla, a los sujetos agrarios de San José Cañaltepec A través del presente comunicado se les informa que las tierras comunales de San José Cañaltepec son bienes comunales de carácter social por lo tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables y están destinados para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de la comunidad a la que pertenecen por lo que su venta es ilegal y en caso de que ésta se realice es nula de pleno derecho por lo que queda total y estrictamente prohibido ceder o vender tierras comunales a personas que sean ajenas a la comunidad y vivan fuera del núcleo agrario lo anterior es con sustento en la resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado denominado San José Cañaltepec publicado en el diario oficial de la federación el 2 de julio de 1986 los artículos 9, 10, 32, 33, 35, 36, 43, 73, 74, 106 y 107 de la ley agraria el acta de asamblea de comuneros número 3 celebrada el 1 de octubre de 2022 y los antecedentes artículo 2, 3, 4, fracción 14, 11, sección obligaciones de las comuneras y comuneros fracción 12 41, 42, 45, 57, 62 a 65 y 73 a 75 del estatuto comunal atentamente justicia agraria el comisariado de bienes comunales leonardo erice camacho presidente flaviano garcía mojardín secretario julián ávila garcía tesorero el consejo de vigilancia francisco carrasco durán presidente timoteo ortiz martínez secretario pablo garcía martínez secretario chau chau chau